que me nominaron, me educaron, me dieron lo mejor de sí, dejaron en mí cosas inolvidables, esas cosas que sólo ellos pueden transmitir con su tiempo, con su experiencia, con su amor diferente, paciente, amoroso. En este caso, muy diferentes mis abuelos entre sí, mis abuelas entre sí, una Tana Lina, una activista social, la otra increíble, y un abuelo con carácter, pero con un corazón enorme, enorme. Así que, nada, a mí me emociona mucho este día, me emociona mucho el hecho de que abuelos y nietos disfruten de esta experiencia única, única en la vida. Abrazo, entonces, enorme para todas las abuelas y abuelos, abrazo también y felicitaciones, y eso que conmueve y también emociona, que son, bueno, los niños de primaria y de educación media que hoy tuvieron que jugar la bandera, esta bandera increíble, uruguaya, esta bandera que nos representa tanto a todos, esta bandera que en los últimos días quizás nos hizo dar cuenta cuánto vale para cada uno de nosotros y cuán rebeldes podemos ser a la hora de que alguien se la quiera quedar o adueñar para algo que no tenga que ver con un sentimiento nacional. Así que, más importancia que adquiere por estas horas esta bandera tan amada de siempre. Y vaya mi saludo también a la escuela José Gervasio Artigas en Asunción del Paraguay donde hoy vimos a los chicos con la bandera uruguaya, los vimos bailando el pericón y donde se hizo entrega de 30XO porque en esa escuela también se vive la experiencia Saibal gracias a su embajador Federico Peraza que nos envió las fotos que nos hicieron emocionar mucho mañana lo vamos a tener con nosotros mañana nos va a estar contando de esta experiencia y por supuesto de lo que fue la cumbre del Mercosur que se vivió hace muy pocas horas donde Uruguay recibe la presidencia pro-témpore del bloque regional. Comentario, chicos, porque hoy tenemos poco tiempo dentro de un rato vienen los compañeros de fútbol vivo por lo tanto vamos a estar hablando un poquito con ustedes yo un poco ahora dentro de un rato viene Gabriel Budiño para que tengamos la columna de Economía Digital y ya les cuento que mañana vamos a empezar bueno, yo creo que mañana sí, mañana miércoles tengo la segunda hora vamos a estar de 15, 16 según bueno no me diga que no porque entonces tengo que cambiar todo bien tenía razón yo no Ramón se los voy diciendo estoy mareada con esto del fútbol le digo la verdad pero bueno, juega Uruguay mañana va a estar todo el mundo con el sentimiento a flor de piel con este equipo que nos une solo comentario para hablar con ustedes y que tiene que ver con las manifestaciones de fachelo de hablar de medidas prontas de seguridad en el Uruguay la realidad es que todos sabemos cuánto significa de dolor para aquellas personas que tenemos que tenemos memoria y si no la tenemos porque no vivimos esas horas bueno tenemos el relato histórico de quienes sí lo vivieron de lo que significó las medidas prontas de seguridad de Jorge Pacheco Areco en 1968 en el Uruguay creo que cuando a uno le hablan de medidas prontas de seguridad a uno en principio nada más que el nombre logra estremecer ahora bien en qué situación debiera estar un país para aplicar medidas prontas de seguridad cuál sería la debilidad institucional de un país que tuviera que pedir medidas prontas de seguridad uno se pone a pensar qué está pasando con este grupo porque en principio a ver partido de la gente trajeron a Giuliani el alcalde de Nueva York un hombre que bueno que hizo la tolerancia cero todo lo que tiene que ver con la criminalidad en New York muy diferente obviamente a la de acá que primero vino a hacer críticas a lo que era la actuación del Ministerio del Interior pero después lo llevaron al Ministerio del Interior tomó contacto con las autoridades tomó contacto con los números tomó contacto con las políticas y entonces dijo está trabajando bien el Ministerio del Interior eso en medio de que Jorge Larrañada pedía militares a la calle y comenzaba a pedir firmas que no es más que un adelanto de la campaña electoral pero con otro título después sale Verónica Alonso a hablar de que bueno no los militares no que en un primer momento la dudó que sea la Guardia Republicana al mismo tiempo que algunos como el ex dirigente de Canelones Alfredo Silva que realmente este hombre ha sido para la historia canaria un papelón y hoy me resulta una ironía que esté encabezando un movimiento de vecinos en Toledo para patrullaje sin pensar no tiene ninguna experiencia en hacerlo que puede conducir que puede conducir a estos vecinos de buena fe a pasar por momentos muy crueles pero bueno todo se va agregando ¿no? los militares la republicana los patrullajes las protestas y ahora esto medidas prontas de seguridad claro capaz que lo que no hemos visto es que detrás de de todo este movimiento están algunos militares retirados jóvenes desde luego ¿no? retirados jóvenes porque ellos se retiran mucho antes de lo que cualquiera de nosotros trabajando dignamente en la actividad privada lo vamos a poder hacer que tienen una jubilación en su casa que realmente es onerosa y por lo tanto pueden estar dedicándose a otras actividades como la política por ejemplo para este darle un poco de contenido a su tiempo es como decir algo nada más ¿no? no les quise decir que que le pusieran contenido bueno lo que les quise decir es como que están aburridos y entonces se ponen a ver a quién van a joder pensé que me iba a crecer la boca pero no pude entonces claro desde la óptica de los militares medidas prontas de seguridad les parece que son increíbles saquemos la conclusión ¿cuál? primero ¿estamos en condiciones de que el gobierno pida medidas prontas de seguridad? tenemos un país donde hay un ministerio del interior que no funciona donde hay un régimen jurídico que no funciona donde como para medir medidas prontas de seguridad a mí me preocupa las cosas que estamos escuchando me preocupa discutirlas podemos hablar de políticas de la conformación de mesas ciudadanas para la convivencia podemos hablar pero acá estamos agitando las sábanas del pasado para decir cuanto más mal mejor y el más mal no existe acá no hay nadie capaz de decir voy a contribuir pero sí de agitar fantasmas claro eso se va sumando en el colectivo ¿no? se va escuchando de acá de allá del otro lado ¿dónde está nuestra memoria? pregunto ¿cómo nos encontró la vida? después de las medidas prontas de seguridad después de ir contra la seguridad de los ciudadanos después de meter preso a quien querían después de torturar secuestrar después de hacer de este país un pobre país disminuido en todo en todos sus aspectos en los aspectos productivos en lo que tiene que ver con la libertad con la democracia con las garantías con la vida con los derechos humanos con la prosperidad con la economía con destruido salud educación valores convivencia porque obvio muchos se ven acostumbrados a funcionar bajo una bota que callás no hablas no decís no opinás no tenés que pensar no hagas nada para vivir en este país y que no te molestes entonces vos vas y hacés lo que tenés que hacer porque te dicen que está bien y entonces después tuvimos que recuperar este país todavía tenemos secuelas consecuencias un periodo largo duro destructivo del cual algunos todavía no parecen darse cuenta y hoy estamos en un mundo de disrupción de inteligencia de creatividad que requiere de mucha educación que requiere de tener los ojos abiertos al mundo de funcionar con dinámica de ser eficaces de ser eficientes de ser modernos inteligentes de tener un gran laboratorio de propiciar la investigación en todos sus órdenes de agregar inteligencia valor agregado para tener mayor precio para salir al mundo para vender nuestros productos para no quedar encasillados nada más que en los commodities de todo esto requiere este mundo para tener además más empleo mejor empleo mejor calidad de empleo mejores salarios y nos quieren hacer mirar otra cosa entonces realmente me parece que tendría que existir un medidómetro de la calidad política también debería existir un medidómetro del disparate político y todos tenemos que ser muy cautos a la hora de escuchar muy críticos a la hora de pensar muy objetivos cuando empezamos a analizar los datos que nos brindan y el por qué nos dicen tal o cual cosa cuál es la realidad cuál es la información oficial a cada una de esas manifestaciones las tenemos que mirar con cautela con cuidado ¿sí? pero también tenemos si queremos realmente tener políticos serios con calidad y con representatividad bueno mirar muy bien qué dice cada uno y por qué cuándo se dice la verdad y cuándo no cuándo se colabora a los efectos de tener un mejor país y cuando solo nos oponemos a las políticas del gobierno electo para tener un mejor país tenemos que empezar a desmenuzar la crítica desmontar las mentiras y eso lo tenemos que hacer nosotros en nuestra capacidad de llegar al 100% de la verdad va a ser la inteligencia con la cual después pongamos ese bendito voto en la urna hablar de esto pensar un poco juntos pero realmente a veces me parece que las noticias políticas están dentro de un cómic algunos destacan más que otros y las que verdaderamente tienen importancia tienen criterio hacen a la mejor vida de los uruguayos de todos los días no las vemos ni en los principales titulares ni escritas con negrita a veces es el juego juego de poder juego de los medios el juego de los intereses el juego de las corporaciones y así estamos teniendo que ser cada vez más despiertos a la hora de ejecutar un juicio voy a usted y vengo con economía digital dar a la hora Easy navegar y y y y y y y